Anteriormente se informó que SM había confirmado el regreso de ESPA con su álbum titulado Drama, lanzando un videoteaser así como fotos de las cuatro integrantes, mostrando un concepto innovador donde aparecen como gigantes a través de la ciudad, llamando la atención del público recibiendo elogios por su concepto tan sorprendente. Muchos fanáticos queriendo probar el diseño en sus idols, sin embargo las fotos de un grupo en específico se volvieron virales, ya que fans de Blackpink intentaron imitar el concepto de drama, editando las fotos con las caras de las integrantes, convirtiéndolas también en gigantes. Aunque esto solo fuera una edición, muchos internautas discutieron si a esto se le podría llamar plagio, debido a todo el revuelo que tuvo. Mientras algunos fans de ESPA mencionan que no están enojados por estas ediciones, ya que no son oficiales, sino algo que hizo un fan, aunque creen que a ESPA se les ve mejor el concepto. Además de pensar que si fuera al revés, estarían seguros de que los fans de Blackpink atacaran a ESPA. Sin embargo, los fans de Blackpink salieron a defenderse diciendo que solo están probando este concepto, no tomándolo de forma legal, esperando que estas ediciones no se vuelvan parte de una fan war, aunque es lo más probable.